Bueno, 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 parce Último capítulo del High on Life Vamos a ver de qué se trata esto El boss final, ya sabemos quién es Parce, excelente juego De verdad ¡Excelente juego! ¡Baby! ¡Qué gráficos! ¡Qué colores! ¡Qué casting! Las voces, Rick y Morty La parte psicodélica Todo espectacular Tiremos a ver qué nos espera Estoy listo Toma, a Let's Do It Ojo Volvimos a la tierra Se va a poner bueno Regresa a la tierra Despíate En el caso de la hermana Once you step out Atomizer bomb A la bomba Apresúrate Bueno Y empieza el agua ¡Maldita, a la bomba Yes, exactly Let's do it Let's do it Holy shit That's the Let's Do It I remember Let's do it creates a real powerhouse Good thing we got on picked up, huh? Oh, fuck He's strong I'm glad he's on our side Wow, let's do it ¡Ay, Dios mío! y baby siga avanzando yau yau No puede cargar Uy me sorprende Let's do it Mal brutico y el mas poderoso Gruta I guess the party isn't over yet You killed so many of us Oh my chibay arm Let's do this Let's do it Let's do it Let's do it Yo Yo Let's do it Crystal, crystal ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh Let's go through the tube No 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 Un poco de enemigos, pal. Uy, uy, uy. Un poco de enemigos, pal. 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 ¡Sweet-o! 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 ¡ ¡Uy! ¡Gracias por ver! 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 ¡Lo hace mirar semilla convection! ¡Si se me ha gelmişé! ¡Me interesé! ¡ έχamosли rojer ese damage a él! Así es fácil este man ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué? ¿No te amas a estos dos? Porque todos los humanos me preguntan que te amaban Sí, todos nos amaban Lo siento, Bounty Hunter. Estoy seguro que tus padres todavía están ahí en algún lugar, ¿sabes? Están vivos, puedo sentirlo Ok, Bounty Hunter, en un maldito rato ¡Vamos a terminar esto! Vuelve la pelea Uy, el poder de los... De los Browkron Necesito... Curación ¡Está muy bien, Puntado! ¡Eres buenísimo! ¡Maldito el fútbol, no me! ¡Eres buenísimo! ¡Eres buenísimo! Lo que el poder de los que otros me deran ¡Eres el nivel natural de la vida! ¡Vamos a la tormenta! ¡Danay salud! ¡Danay dura health! ¡Danay dura health! ¡No pasa si! ¡No pasa si! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¿Qué ahora?! ¿Qué ahora? ¡La bomba no funcionó! ¿Eh? ¿Qué plan aquí? ¡Como seguir a disparar y buscar un promedio? Tengo una idea ¡Oh, fantástico! La bomba todavía puede ser funcional Sé una manera de detonarlo ¡Suscríbete a lo que descubriría, Kenny! Voy a ir a la zona de su a** Y lo detonaré manualmente ¡Oh, eso no es bueno! Kenny, ¿eso significa...? Sí, lo sé Kenny, no nos dejamos de hacer eso, ¿ok? Hay que tener otra manera ¿Puedes pensar en algo? En realidad, no No puedo No puedo Creo que esto es el único modo ¿Vas a golpear a ambos de vosotros, hijo? Kenny, podrías morir Yo... Yo sé Hey, bounty hunter Fighting alongside you has been Well, it's been the best thing That's ever happened to me Thank you for giving me The adventure of a lifetime Now shove me deep inside That monster slug's dirty asshole Kenny I wanna do this I need to do this Okay Okay Well, I guess this is goodbye You're the best bounty hunter I've ever seen And you're an even better friend See you later, pal I'll always be with you And I love you Penny Oh, 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 oh Oh, shit, it's done Come back to us, it's dead It's fucking dead Rest in peace, fucker Good work, bounty hunter What about There's no way they could have survived that What a noble sacrifice Derrota a Garmantius Again No fucking way Oh my god, they survived, they made it Let's do it Let's do it I'm... I'm alive Is... Garmantius is dead? We owe you big time The whole universe owes you Now you're a fucking hero I'm so glad you made it We did it Uy, Kenny Parcero Ey 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 Parce Familia Se acabó El Hike On Life Just a tiempo Porque justo mañana Se me vence El Game Pass Pero después de jugar Un juego De este De este calibre Definitivamente Queda con ganas De pagar Esa mensualidad De 20 mil Que vale Espectacular Parce Espectacular Mis respetos Mis felicitaciones A los desarrolladores Si algún día Llegan a ver este clip Este video Espectacular Me encantó Me encantó Tiene todo lo que me gusta Tiene Shooter Primera persona Con armas Que hablan Jamás había visto eso En un juego Extraterrestres Paisajes Psicodélicos Historia de fondo La jugabilidad Espectacular Las funciones Del personaje Las mejoras Cómo va creciendo El personaje A medida que Avanza la historia Anda No hay más que decir Una obra De arte Eso es todo Por esta miniserie Del Hike On Life Nos vemos En un próximo video No se despeguen Del canal Estamos creciendo Vamos para arriba Y es gracias A ustedes Los que están viendo Estos videos Les agradezco Por su like Por su suscripción Por sus comentarios Un abrazo Y nos vemos En un nuevo video En un próximo video Del 6060 Bendiciones Headshot Headshot ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!